y seguimos recorriendo el país llevando acciones que contribuyen al desarrollo de los colombianos esto es prosperidad en acción y el resumen de la semana este 3 de diciembre se conmemoró el día internacional de las personas con discapacidad una fecha para recordar el compromiso que los estados y la sociedad tienen con los derechos y el bienestar de esta población en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo en medio de esta crisis prosperidad social ratificó su compromiso con el trabajo por la garantía del derecho a una vida digna de la población con discapacidad que son más de 1.7 millones de personas en este país la entidad sigue lineamientos y acciones para la aplicación del enfoque diferencial para la población con discapacidad por otro lado los eventos de capitalización del programa piloto tiendas para la gente continúa con paso firme en las ciudades focalizadas por la entidad entre el 14 de noviembre y el 4 de diciembre se han adelantado eventos de entregas de capitalización en nueve ciudades logrando así un avance del 60% de la capitalización de 900 tiendas de barrios fortalecidas con la entrega de inventarios que contienen 790 unidades de 69 productos entre abarrotes y víveres productos de aseo personal y productos para el hogar el piloto tiendas para la gente está dirigido a 1.500 tenderos con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos en chocó el programa iraca inició la socialización del plan de trabajo para la implementación de proyectos productivos los beneficiarios son hogares del municipio litoral del san juan que hacen parte de las comunidades de bella victoria copomá corriente palo cocurrupí el quicharo huachal las delicias las peñitas munguidó pangalitas y puerto murillo y en otra información como parte al fortalecimiento social y comunitario de las zonas donde opera el programa familias en su tierra entregó en el valle del cauca camillas hospitalarias una unidad odontológica y dotación para parques infantiles y salones comunales en los municipios de buena aventura dagua y tuluá con éxito concluyeron en putumayo y nariño los mercados campesinos de familias en su tierra que ahora con el uso de la plataforma virtual en internet superaron las barreras de la pandemia y concretaron ventas por un valor cercano a los 21 millones de pesos las jornadas que motivaron un encuentro virtual con la dirección de inclusión productiva tuvieron escenario en los municipios y a través de la fundación CEA que hace parte del consejo de empresas americanas la multinacional 3M determinó donar 103.014 unidades de repelente para comunidades afectadas por la temporada de lluvia en el país esta donación que se realizará con todas las medidas de bioseguridad serán distribuidas en San Andrés, Chocó y Bolívar para evitar enfermedades como zika, dengue o chikungunya provocada por la picadura de mosquitos en el día de hoy le estamos haciendo una donación a prosperidad social de un producto llamado ultratón el cual es un repelente para mosquitos, esto lo hacemos de todo corazón para la gente más necesitada de Chocó, de San Andrés y bueno las poblaciones que lo requieran y esperamos que a través de prosperidad social sea bien entregado este producto más cercana a los colombianos, prosperidad social y adelante y y y y y ¡Gracias!